qué más muchachos cómo están todos yo aquí haciendo una nueva actualización de bitcoin qué día estamos 16 de julio del 2021 estamos a dos días para que liberen los bitcoins de grayscale no se sabe si afectará positivo o negativamente el mercado pero eso hay que verlo ahora que se cumplan precisamente cuando es el 18 viene siendo el domingo cuando los domingos generalmente el precio tiene desciende hay que ver cómo reacciona ante todas estas noticias hoy les voy a mostrar como los días que hago los vídeos en la evolución debe de seco y como como veo el el panorama de bitcoin este es el gráfico de bitcoin vamos voy a quitarle primero esto un poquito para que lo pueda entender esta es la gráfica que yo les explico ustedes siempre ven por acá tenemos formas de volumen por acá de liquidez tenemos otra área de liquidez por acá en esta área pueden ver del lado derecho de este lado pueden ver los los valores 28 mil 600 30 mil dólares que sería la siguiente volumen este este zona de liquidez ya ya fue rota la podemos quitar y podemos buscar otra zona de liquidez a borrar esto por aquí miren que esta estuvo una veda envolvente en cuatro horas bastante fuerte donde se ejerció bastante órdenes de compra y el precio subió pero todavía seguimos siendo bajistas así que vamos a calcular aproximadamente en el día de hoy hasta donde podría subir el precio te he mostrado en varios días he mostrado este resistencia de dinámica que tenemos por acá el precio ha tocado acá ahora me tocó por esta zona y no ha vuelto a tocar la zona superior que creo que es el último movimiento antes de la caída fuerte que vamos a tener para comenzar la subida hasta en el gráfico semanal por cierto gráfico semanal ya casi para rotarse esta semana hoy estamos el día viernes creo que va a querer cerrar la vela semanal lo más alto posible ustedes pueden darse cuenta que la vela semanal esto todo esto primera vez que está tan abajo para mí esto es una fuerte indicio de que el precio lo va a querer tumbar con una mecha como esta que ven aquí un poquito más larga para tener un rebote al alza y comenzar la subida con mucha fuerza para eso tiene que descender el precio les estuve mostrando hasta donde creía que bajar el precio por eso hoy vamos a ver el gráfico semanal primero y para eso vamos a ponerle un bloque de diario donde creo que dos días más de dos días donde yo pienso que el precio lo que puede hacer es llegar a esta zona de los 22 mil hasta los 24 mil 500 dólares donde tiene bastante liquidez y si llega a este punto lo más probable es que el precio rebote no digo que voy a tocar con una vela completa si lo tocó con una vela completa buscaríamos la zona inferior de carlos 19 mil 20 mil dólares y el gráfico semanal para mí no debería cerrar de la forma en que está porque no ha cerrado nunca así pero uno no sabe que vaya a pasar en esto yo sólo hago proyecciones en el precio no tengo la certeza al 100% de que vaya a pasar todo esto pero sí me gustaría que el precio diera un fuerte retroceso porque yo tengo compras en este bloque de liquidez que está en esta zona y me parecería una buena oportunidad para sacarle el doble valor porque muy fácilmente el precio si llega aquí rebota el gráfico mensual podría cambiar un poco y nos podría dar entrada al alza me voy el gráfico semanal estaba en dos días para mostrar el bloque aquí se ve un poco menos claro pero cuando te lo pasas de temporalidad se ve más claro tenemos bien en qué primera vez que cierra por acá la vela semanal no ha cerrado todavía así que este precio en que está puede cerrar un poco más arriba y eso es lo que vamos a ver en cuatro horas a ver es que hay que a qué posibilidad podemos llegar de su vida el día de ayer o esta madrugada tuvo una fuerte caída hasta los 31 mil 147 y eso con que concuerda me voy al siguiente gráfico que ya te muestra los bloques de liquidez donde vamos a ver qué hizo tenemos este bloque liquidez fuerte donde el peso rebotó al alza y ahora mismo que va a buscar vemos que tenemos patrón de entrada por acá en cuatro horas no no hay más que más nada que decir pero les falta desarrollar va a llevar de esperemos que lo haga y se va a llevar de hasta donde nos va a llevar más o menos hacemos la proyección del precio de dónde nos puede llevar miren que estamos más o menos en la misma por acá más o menos en esta zona en esta zona y por acá el precio les faltaría subir aproximadamente el siguiente bloque liquidez hasta unos 33 mil 800 pero hay que tener en cuenta que tenemos un punto de control que está una zona importante de volumen 32 mil 800 así que un trade bueno en esta zona quizás sería esperar un retroceso en el precio en una hora que puede ahora mismo tenemos no tenemos mucho volumen el precio para ver un poco más el detalle el precio que va a ser en 30 minutos tenemos rango o caída pero no tenemos sin volumen así que el precio se puede mantener sobre esta zona importante de volumen que está por encima del precio esperemos que no la rompa porque si no seguramente vamos a tener una nueva caída en el precio y ésta esta área de volumen que ven aquí a agrandarlo concuerda con hasta qué precio los 32 mil 500 aproximado 32 mil 800 donde el precio si rompe a la alza seguramente nos vamos a ir a la zona de control superior que viene siendo de 32 mil 800 a 32 mil 500 en la zona superior donde yo creo que yo creo que el precio llegue pero si miramos todos está esta resistencia de mercado donde el precio siempre ha llegado aquí en este punto no alcanzó a llegar se puede dar por acá no puede puede estar aquí y puede descender el precio son proyecciones no sé exactamente hasta dónde llegue pero como miren miren otra cosa estoy viendo ahora mismo no me he dado cuenta que este valle cada vez viene siendo más pequeño y seguramente se va a desarrollar otro más pequeñito por acá lo pueden ver aquí podemos hacer otro podría ser por acá aproximadamente y esto lo que va a hacer es que no tenga una fuerte impulso al alza desde el movimiento hasta la resistencia dinámica si no probablemente hasta un poco antes y el precio caiga ahora te hago la la revisión con las gemas vamos a ver las demás donde están estamos en la de 10 en 4 horas la de más de 55 está en el punto de control 32 mil 700 32 mil 800 y aquí arriba tenemos un bloque de liquidez donde el precio vamos a poner un poco más abajo el diario te muestra un poco más bueno aquí nos pasamos a cuatro horas a ver dónde está ese bloque ok el precio yo lo pongo máximo hasta unos 33 mil 300 punto aquí no creo que pase esto si rompe este bloque seguramente nos vayamos al alza son 34 mil 35 mil dólares pero estamos bajistas en diario todavía todavía le falta caer al precio entonces yo no creo que el precio comienza a subir desde acá ojalá comienza a subir pero para mí le falta una caída muy fuerte para irse al alza con toda la fuerza miren hasta dónde llegó esto rompió la vela anterior en diario la vela anterior en 31 mil 147 está ahí un poco más abajo a 31 mil 45 el precio en cuatro horas tuvo una absorción acá y el precio lo mandó para arriba entonces en conclusión lo que falta es tratar de buscar la zona superior para seguir cayendo como te lo dejé y te lo voy a dejar nuevamente explicado tenemos esto aquí caída subió caída caída ahora cayó el precio seguramente llega por esta zona y nos vamos hacia abajo no puedo dejártelo al cista porque en el momento no veo que esté al cista debido a que aquí tenemos fuerza acción bajista en gráfico diario y en gráfico diario mientras tengamos esa apertación bajista no va a dar una entrada dado el ejemplo con vamos a ahorrar los por acá y vamos a verlo en gráfico diario a ver qué posibilidad tenemos de subida vamos por acá en gráfico diario también voy a borrar esto por aquí este valle fue muy pequeñito hace rato si pueden ver no sé así un valle tan pequeño verde lo cual quiere decir que no hay mucha intención de compra en esto y no hay mucho volumen se puede decir que ahora mismo hay intención bajista está por encima del punto de interés de acá está saliendo hacia la parte superior eso no es bueno es bueno cuando el adx comienza a subir cuando está sobre valle de color rojo oscuro de este monitor pero ahora mismo tiene fuerza bajista nada que hacer en diario y esperar una subida hasta cuando si calculamos vamos a calcular una 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 subida del gráfico de entrada diario del blog anterior moverla por aquí en este caso nos dio entrada por acá más o menos después en que salimos en break even entonces vamos a probar otro poquito más atrás por aquí entrada en este caso nos dio entrada estamos ya casi estamos como a unos tres días si no estoy mal de completar una entrada en diario donde el precio puede dar un alza pero esto lo puede dañar el gráfico de cuatro horas debido a que aún tenemos subida pero si el precio sigue descendiendo se podría hacer un valle más profundo en el gráfico diario entonces en diario se puede dar una entrada esa entrada puede incluso yo creo que la entrada podría ser un poco más abajo en esta zona de 25 mil dólares si el precio no logra subir porque para mí le falta una subida fuerte para que caiga con fuerza y rebota al alza ese es mi movimiento que lo puedo dejar así movimiento así acá ya bastante fuerza no sé hasta qué punto y aquí hará algunos algunos movimientos algo así promedio que estimo que pase no exactamente no sé cómo pase pero algo así mientras tengamos estos patrones en estas en esta gráfica en cuatro horas como les venía diciendo esperando una subida aquí nos dio entrada por acá en esta zona yo estaba yo estaba yo estaba en esta zona de 31 mil 200 con breakeven me sacó a breakeven ahora estoy esperando a ver si busco un short en la parte superior para irnos con el precio a la baja y ver qué podemos hacer te hago un pequeño break para decirte que si necesitas más información estamos aquí en grupo de telegram solo vete el perfil de youtube y estamos aquí más de 1200 personas para apoyar en lo que necesites tenemos cursos de trading totalmente gratis tenemos un canal de señales también que estamos mandando señales y tenemos un proyecto que te puedes unir para que puedas participar estamos en twitter también para que puedas ver información adicional de todo lo que estamos viendo todo esto lo voy adicionando con youtube y material que te pueda ayudar y te agradecería en el alma que pudiera suscribirte a este canal para que podamos llegar por lo menos a seis mil suscriptores ya estamos casi llegando faltan 60 suscripciones y podemos analizar y ver con más previsión lo que va a pasar en el mercado porque no solo yo doy lo que sé sino que también aprendo bastante de las personas que están en el grupo no crean que me las sé todas también me equivoco y también puedo decir de que hay muchas cosas que aprender ese es el panorama resumen como siempre en semanal esperando entrada muy pronto va a dar entrada de dos a tres semanas esperemos que un poco antes hay que ir buscando entradas en semanal pero ya estamos en zona en zona en que ahorita nos va a dar entrada en semanal viendo cómo cierra la vela está esta semana el domingo eso de las siete de la noche en el diario esperando a que el patrón nos dé entrada también no tenemos entrada todavía en cuatro horas viendo que el precio suba en cada que precios de unos 32 mil 800 que el área de control punto de control hasta unos máximo lo veo a 33 mil 400 dólares si sube más perfecto podría llegar incluso a los 33 mil 934 mil pero yo no lo veo hasta allá yo veo que esta parte importante de volumen que ven aquí en esta zona creo que es bastante fuerte y si la rompe seguramente va a llegar bastante alto pero mi proyección no es hasta allá sino hasta aquí un trade hasta acá y que vemos en una hora como el gatillo vemos alguna hora está el movimiento al alza pero sin fuerza que no 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 tiene mucho interés yo generalmente no verifico estos movimientos pero como estamos tan cerca de una caída creo que es importante aquí en 30 minutos debe mantenerse el precio por encima de la de 55 no sobrepasar sobrepasar esta zona de volumen o sea esto más o menos en dos horas tiene que estar dando entrada al alza hasta los movimientos y los precios que te dije si no el precio va a continuar cayendo y va a formar otro valle va a formar un valle aquí se va a formar esto como esto acá va a comenzar a formarse otro valle rojo y el precio va a descender te muestro también yo creo que en diario si no estoy mal tenemos un canal por acá te muestro esto como para finalizar el vídeo hace olvidaba las alcohol ya te cuento lo de las alcohol entonces yo tengo un canalcito por acá que me parece importante mostrarte lo tengo por aquí donde el precio como así borro algo aquí para que no para que se entienda ya lo vuelvo a poner miren este canal canal descendiente el precio se ha mantenido por esta zona que va a poder ir a buscar la parte superior la parte superior donde es esta zona de acá que pueden ver aquí tocó acá el punto punto acá tocó otra vez y ojalá pues pueda dar una salida más arriba máximo 34 mil dólares no creo que llegue hasta allá no tiene fuerza de subida pero si sube genial se puede sacar unas posiciones en algo y si estás más arriba pero te tengo una noticia con las altcoins que la dominancia está subiendo y la dominancia en cuatro horas está para subir aquí puede que que si comienza a descender la dominancia el precio puede acabar un doble valle rojo y le caiga y las altcoins suban pero no lo veo por el momento así en diario ya comienza la dominancia va a comenzar a subir fuerte en el patrón anterior miren todo lo que subió todo lo que subió y miren que apenas va a comenzar a desarrollarse un valle verde y esto va a hacer que las altcoins bajen de mucho de precio hay que tener cuidado con las altcoins yo no estoy trayendo algo en el momento así que te digo tengo mucho cuidado con las altcoins en posición long porque se pueden tradiar quizás según lo que veo en short para ver hasta qué punto pueden caer y si esto comienza a subir con fuerza te aseguro que las altcoins van a caer muchísimo muchísimo porque la dominancia siempre que sube tumba la mayoría de los altcoins a excepción de XGS, SLP y otras monedas NFT que están en el momento que están haciendo máximos unas cosas bien locas pero en su mayoría las monedas principales como cake como dot, link, LTC todos están bajando bastante y eso va a ser si Bitcoin cae todos van a caer así sin excepción de las monedas principales otras como las que comenté los NFT pueden que se mantengan o sigan subiendo y ese es lo que veo en este día, espero que te haya servido la información y por eso le puse en este vídeo a punto de porque estamos en una zona super crítica de Bitcoin donde si el precio no sube de hoy para mañana va a caer con fuerza porque en el gráfico semanal no podemos cerrarlo esta semana así y te lo digo porque cerraría por debajo con cuerpo completo de la EMA de 55 periodos en gráfico semanal y nunca ha pasado eso, se la pueden recoger, miren si se recoge la vela como ha pasado en los movimientos anteriores quizás quede por acá por unos 32.800 como le vengo diciendo 32.500 donde la EMA puede cerrar por encima y así esperar un movimiento superior yo espero que esta semana se cumpla esto y esperamos una caída, yo estoy esperando una caída fuerte en el precio te lo digo de una vez no piensen que los 30.000 es un soporte, no es un soporte, aquí no veo nada, un soporte está por acá quizás en 23.000 y 24.000 dólares esto cuando rompa va por romper con fuerza porque ya esta zona está muy debilidad a ver si yo logro mostrarles esto para para que ustedes puedan ver esto va por acá ahorita borré los bloquecitos que tenían por acá abajo hay un bloque de liquidez que está en diario si en diario que ha pegado muchas veces y cada vez que el precio está en ese bloque es por aquí le apuesto cada vez que el precio cae en estas zonas y lo toca más se debilita todo esto entonces es como si le quitaras un poquito de dinero cada vez que pegue miren todas las veces que ha ha estado por esta zona la próxima zona como les digo es por acá los 26.000 27.000 dólares las otras zonas 22.000 hasta 24.500 dólares y así lo veo yo quiero que suba se lo repito siempre yo quiero que el precio suba pero por el momento no veo que tenga intención de subir si sube me equivoco chévere y todos nos vamos al alza pero por el momento nos vemos en el próximo vídeo y gracias por estar acá no olvides compartir y bendiciones y